Y hubo un pequeño problema en el capítulo anterior Aparte de que estaba muy rápido, estaba en cámara rápida Este no será así, casi no Si vamos a hacer una cosa que les aburra, obviamente lo haré Tengo termómetro ya puesto Los capítulos durarán más o menos 10 minutos Y en el capítulo anterior nos atacaron los fucking zombies Pero como somos la verga, los matamos primero Muy bueno que vamos a hacer el capítulo de No tengo que pensar de hacer, a lo mejor voy a mover este aldeanos para allá Solo que necesito una pequeña cosa Y esa pequeña cosa, no sé cómo sacarla No sé si tengo esmeralda en los cofres Es porque necesito esmeralda Para una cosa muy importante Salí No Definitivamente no tengo esmeralda Maldito mouse sensible Bueno este, vamos a... Vamos a ir a algún... Vamos a explorar Primero que nada vamos a poner aquí un marcador de casa Casa Muy bien Una vez puesto eso vamos a ir en búsqueda de aventuras Y nos vemos en un segundo Cámara rápida Ahora Hawking escultura Lo más probable es que sea una danguion Así que vamos a explorarla Vamos, vamos, vamos Ay me da miedo vagar Ay está oscurito Oscurito no te metas No te vio Ay wey Se escuchan zombies Creo que están detrás de las barreras Un spawn de zombies con armaduras ¿Por cuál vamos? ¿Por esta primero? Vamos a intentarlo Vétela ¡Hijo de puta! Ay hijo de puta Ay son unos hijos de puta Pollo, 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 pollo Pollo, 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 pollo Perga Gracias Ay ¿Qué pasa? Ay Es que no la veo con tantas madres que traigo Ahora vamos a desechar cosas Cosas que no necesitamos Una pala yo para que quiero semillas ¿Para qué quiero? Tierra No Bueno, eso también A lo mejor para mis aldeanos Acá no la podrida No la quiero Esto tampoco Esto dije que me lo quedo Ay no sé qué desechar Ay ya di el pinche sonido Eh hueso No sé la verdad ¿Para qué la queremos? Ah Karen es que suave Tampoco sé para qué Es que es esto El coquete Cranio de esqueleto Cranio de esqueleto Cranio de ese pinche zumbis ¿Qué es esto? Creo que aquí adentro hay un spawn Vamos a quitar algo Se efectivaron Listo Vamos a quitar Ay pensé que iba a ser un cofetero Ay ya di esos pinches sonidos de juego Con un demonio Sabes que tengo muchas cosas Vamos a desechar las que no necesitemos Leches ahorita no Ay es que son Un chingo de cosas Esto vendría bien de decoración Pero por ahora no tenemos nada ¿Sí? ¿O sí? Es el mismo cofre Vamos a seguir explorando Sin antorchas Bueno sí vamos a explorar con ellos No me interesa tanto Una fusión de regeneración Me interesa mucho Y los hilos a lo mejor para la mochila grande Es más vamos a hacer una mochila Hablé de más Vamos a intercambiar estos dos cofres Por más madera Uno, dos, tres, cuatro, 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 ocho, dieciséis En total Es legal Y a mí no me van a A mí no me van a Venir con que no Bueno vamos a hacer la mochila De momento de ningún tinte Porque no, no, no No veo que tinte Shift B Ahora ya Metemos lo Importante Como estas cosas Y todo se va a quedar aquí Guardadito Se ve más bonito A ver Que se mete automáticamente No Ya déjame así What the fuck Ah no Nada más algo de decoración Bueno pues te dejo ahí Más decoración Y aquí termina la parte Una de la dungeon Entonces vamos a explorar Una más Y terminamos el video Ah de los pinches Son misé Se escucha un chingo de sony A ver voy a bajar los sonidos De los monstruos Un momento Porque en serio Molesta Ahí está Mucho mejor Está mucho mejor Aquí hay más Bajada Ahí Y a esto Esto no servirá O bueno Eso digo yo Ya se me llenó la mochila Creo que voy a tener que hacer Más mochilas Bueno vamos a Entonces Ya vemos que es De Entre comillas Corta Esta parte Hijos de puta Chisqueleto Mamón Ahí estamos Tequila Fuerza Fuerza 4 Y fatiga Al picar No No lo voy a querer No me lo voy a tomar A lo mejor esto Lo podemos usar Bueno pues Vamos a colocarlo aquí De tal manera De que se ordene Si me estoy yendo La comida Un gran problema ¡Urale! Tengo un montón De carne cruda No sé si estoy listo Para Ah Porque no Tengo la boca ¡Ay la verga! ¡Oh! Mal idea Mal idea Mal idea Más críticos Más críticos Más críticos Aprovecho el bug ¡Mierda! Me acorralaron Hijos de puta No me atacarán aquí Hijos de puta Vamos a quitarle Los espons Vamos Vamos a ver Vamos a ver Mierda Y perdón Tuve que usar El creativo Por un momento Porque si no Bueno era imposible Que yo entrara ahí Y salvar mis cosas Y Todo es algo Bueno creo que La poción de regeneración La vamos a tener A la mano O al alcance ¡Ay pinche araña! ¡Ay pinche araña! Hija de puta No sé si ese compre Ya lo revisamos Cayete araña No Landium Esta la vamos a hacer Creo que todos los efectos Son malos Así que vamos a hacerla Arrojadiza Definitivamente Esta mina Está muy Muy buena Vamos a ver Que podemos meter Ups Ya no podemos meter Casi nada Monchi Y regeneración Landium Tenemos un montón De cosas Impuración instantánea Y rompemos Esto Bueno y eso ha sido Todo por hoy Si les ha gustado Denle like Comparte Suscríbete Y nos No 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 nos quedamos aquí Nos quedamos Aquí Nos vemos a la próxima Bye Bye